y los idols son máquinas de baile los idols son máquinas de baile que pueden literalmente memorizar cualquier coreografía número 1 lisa en un programa de variedades la idol memorizó la coreografía de red flavor de red velvet en sólo un intento es conocida como una de las mejores bailarinas del kpop pero este es un truco particularmente asombroso tuvo este baile clavado en menos de 30 segundos también memorizó su coreografía para sus lanzamientos en solitario en un periodo de tiempo increíblemente corto jonjun de txt hay bailarines increíblemente talentosos bajo hype pero el coreógrafo de nick joseph eligió a jonjun de txt como un artista que realmente lo impactó muchas de las coreografías de txt son increíblemente detalladas pero nikki joseph dijo que una vez le enseñó a jonjun una pieza de 45 minutos muy rápido para aquellos que nunca habían intentado memorizar un baile complejo momo de twice ella impactó a todos por su actuación del año pasado y los fans quedaron impactados por su talento sin embargo el punto aún más impresionante se reveló en el blog detrás de escena aprendiendo toda la coreografía en sólo dos horas para una pieza detallada que involucró algunos tacones super altos esta es una memorización realmente impactante hoshi es el líder de equipo de la actuación de 17 por lo que se espera que sea un bailarín súper talentoso lo que quizá los fans no sepan es que también es un coreógrafo increíble y completó esta actuación en sólo dos días entre la creación y la memorización de la coreografía hay mucho en este vídeo detrás de cámaras que los impactará con cinco miembros parece que itzy memoriza las coreografías sin embargo itzy ha establecido un récord increíble pues el grupo puede memorizar un baile con sólo tres días las cinco miembros tienen serias habilidades de baile para poder lograr una hazaña como esta el grupo es conocido por sus intrincadas coreografías j-hop nick y josep ha trabajado con varios bailarines increíblemente talentosos 3j de bts o la línea de baile del grupo es particularmente hábil en el departamento de baile sin embargo nick josep eligió a j-hop como lo más cuando se trata de memorizar y es el mejor de lo mejor y obtener el reconocimiento de alguien que ha trabajado con tantas estrellas no es poca cosa te gustaría hacer un reto de baile como estos eres bueno memorizando coreografías